Un profesor de ciencias tiene un hijo que le andaban haciendo bullying en la escuela y a pesar de que su hijo trataba de avisarles a los profesores sobre lo que estaba pasando, nadie, pero nadie le hacía caso. Y peor el director, que no quería ningún tipo de escándalos en la escuela y le dice que solo son juegos de niños. Por esta razón, el profesor de ciencias, cansado de que a su hijo le hagan bullying, experimenta con la hormona del miedo de los ratones para lograr que estos ratones se defendieran de los gatos. Ese compuesto se lo puso a su hijo para que se pudiera defender, pero todo salió jodidamente mal. Y su hijo se convirtió en un monstruo. Ahora a ese virus lo llamarán Virus Jonas. Luego vemos cómo a su hijo un día le hacían bullying en un techo y allí conocemos a estos personajes muy malos malotes. El líder de los malotes, John Wui Nam, el primer ayudante malote, el segundo ayudante malote y la chica mala. Ellos son los que andan haciendo bullying al hijo del profesor de ciencia y en eso que le pegan y le pegan, el tipo se encabrona, se convierte en un monstruo y empieza a defenderse. Pero, como es un juego de niños, así como dijo el director, terminan botando desde el cuarto piso a este chico que se acaba de convertir en zombie, pero nadie sabe que es un zombie. Pero no se murió, no, 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 está en el hospital y ahí va a visitarlo su padre, el profe de ciencia. Y como su hijo se está convirtiendo en un monstruo, en un zombie, que quiere morder a todo el mundo, entonces su padre le termina pegando con un librito y lo encierra en un maletín para llevárselo. Y así empieza. Ahora vamos a la escuela secundaria Hyo-san y recuérdate este nombre Hyo-san porque es la ciudad donde va a pasar todo. Perfectamente claro y entendido. Bien, ahí vemos que la escuela es muy grande, practican el deporte de tirar flechitas, hay un coro, un laboratorio y muchas otras cosas más porque la escuela es muy grande. Pero lo más importante de toda la escuela es este laboratorio. Aquí la chica mala que hacía bullying se quedó dormida en clase y escucha sonidos raros del laboratorio, así que va a revisar y ahí se encuentra con un lindo y hermoso hámster. Uy, le mordió. Bueno, ahí viene el profe de ciencia y resulta que ese animal le pertenece al profe de ciencia y el profe de ciencia estaba haciendo experimentos con ese animal. Así que lo más probable es que la chica se convierte en un zombi muy monstruoso y contagia a todos. Por eso el profe la amarra y la encierra en su laboratorio. Ahora conocemos a algunos personajes importantes. Aquí vamos. Chun-san como el mejor amigo de la chica de la casaca blanca. El mejor amigo de Chun-san. Nam-om-yo como la chica de casaca blanca. Ella como la mejor amiga de la chica de casaca blanca. Y también vamos a la madre de Chun-san. Luego vemos al padre de la chica de casaca blanca. Todos van a la escuela y conocemos a Lee Nae-yoon como la chica de la chompa rosa. Nam-ra como la chica más inteligente de la escuela. Aguanta, aguanta, aguanta que faltan unos pocos personajes más. ¡Aguanta! También vemos los malos malotes de la escuela haciendo bullying y ahí conocemos a un chico que le hacen bullying. Una chica que le hacen bullying. Lee Soo-hyo como el guapo de la escuela que antes hacía bullying pero ya no hace bullying. Aquí nos enteramos que todos se aman entre todos y mira esta cadena bien hermosa. Chun-san está enamorado de su mejor amiga, la Oum-yo. Y Oum-yo está enamorada de Soo-hyo, el tipo que hacía bullying pero ya no hace bullying. Soo-hyo está enamorado del Nam-ra. Ah, y un chico que le hacen bullying se enamora de una chica a la que le hacen bullying. Ahora sí, todo se va a poner bien pero bien feo. Porque la chica mala que estaba encerrada en el laboratorio se liberó y va al salón de clase. ¡Ahora sí viene lo chido! La chica le cuenta a todos que el profe de ciencia la encerró y le inyectó cochinadas. Luego la llevan a la enfermería donde la chica muerde a la enfermera y luego la llevan al hospital donde vemos que el padre de la chica de casaca blanca trabaja como bombero y se va con la chica infectada. Luego viene la policía y se lleva al profe de ciencia por andar amarrando a sus alumnas en el laboratorio. Ahora sí, me van preparando la música porque los malos malotes de la escuela se encontraron con la enfermera que estaba mordida y empieza a atacar y el virus se expande por todos lados. Los alumnos se refugian en un salón y mientras tanto en el hospital la chica que se la llevaron empieza a morder. Volvemos con los alumnos que estaban en el salón preguntándose qué diablos pasa con todo y por qué las personas muerden a otras personas y que seguro que seguro que son zombies así como estación zombie y ahí llega el profe de educación física que les dice que bloqueen la puerta pero la chica de casaca blanca y su mejor amiga se dan cuenta que este profe ha sido mordido. El profe dice que no, que no lo mordieron, pero no se haga profe que yo lo vi con mis propios oídos así que le sangra la nariz y termina convirtiéndose en zombie mordiendo a una alumna así todos los alumnos deciden salir de ese salón dejando encerrados a estos dos zombies Ah, por cierto, un datazo es que aquí los zombies no abren puertas Perfectamente claro y entendido y ahí, afuera del salón, empieza una bronca con los zombies Así los chicos van y se protegen en otro salón tapando las ventanas con sillas y mesas para que los zombies no entren y la chica de casaca blanca se da cuenta que Su Hyuk, el tipo que hacía bullying pero ya no hace bullying no está en el salón y pues la chica de casaca blanca se siente muy triste porque ella quería estar con Su Hyuk pues Luego conversando con su mejor amiga se da cuenta que la chica está de contra fría y le empieza a salir sangre en la nariz así como el profe, ¿te acuerdas? Bueno, entonces la mejor amiga de Om Jo se convierte y el mejor amigo de Om Jo bota por la ventana a la mejor amiga de Om Jo y así muere la mejor amiga de Om Jo Los chicos deciden salir del salón de clases porque los zombies ya van a romper las ventanas y como obviamente no pueden salir por la puerta porque ahí hay zombies entonces irán por la ventana utilizando una manguera de incendios que justo estaba en esa parte de la pared de la escuela Señor, qué suerte tienen algunos entonces los chicos bajan unos pisos usando la manguera donde se encuentra con una profesora que los ayuda y ya cuando solo faltaba que baje el mejor amigo de Om Jo se termina cayendo pero en un momento se termina cayendo para arriba porque por alguna razón se pudo agarrarle la manguera y ahí en las ventanas se encuentra con Su Hyuk el tipo que hacía bullying pero ya no hace bullying y con una posición muy Andrew Garfield termina bajando a donde estaban todos y pues el cuarto donde están ahora es de donde se transmite la radio de la escuela ya sabes, hay micrófonos parlantes y pues en ese salón se controlan los parlantes que están por toda la escuela bueno, en ese salón Om Jo le comenta a la profesora que las manos de la chica mala ¿te acuerdas? la que entró al salón y les dijo que a todos que el profe le encerró en un laboratorio ya pues ella tenía las manos frías al igual que su mejor amiga que se convirtió en zombie y pues de seguro ellos dos estaban enfermas de la misma cosa dice Om Jo y pues comentan que ella se fue al hospital que seguro el virus se propagó por allá y por eso nadie viene a rescatarlos a la escuela pero por suerte ahí hay una computadora con internet y se ponen a averiguar que está pasando en la ciudad y pues luego un zombie intenta bajar por la misma manguera por la que ellos bajaron y pues le tiran palazos y así por casualidades de la vida terminan dándole un palazo en la nariz al mejor amigo de Chun-san recuerdan que Chun-san es el mejor amigo de Om Jo la chica de casaca blanca luego el mejor amigo de Chun-san termina agarrando la PC con la que podían conectarse a internet y enterarse de las noticias para tirarle al zombie ¿por qué hizo eso? pues porque no había nada más para tirarle al zombie según él luego Na-jeon le dice al mejor amigo de Chun-san que le están sangrando la nariz y pues seguro se convierte en zombie así como en profesor de educación física y la otra chica que se convirtió en zombie el chico dice que nadie lo mordió y es cierto y todos le creen a excepción de Na-jeon la chica de la chompa rosa y pues por esa sospecha lo encerrarán durante una hora en el cuarto de grabación de al lado a esperar si se convierte o no se convierte ahí todos se ponen a observar cómo está este tipo y pues como no se convirtió la profesora manda a Na-jeon a que se disculpe con el sujeto ahí la chica le limpia una herida al sujeto con un trapo y lo termina insultando en vez de ir a disculparse entonces como el chico no se convirtió sacan al chico de la sala y luego se convierte en un zombie a pesar de no haber sido mordido y su mejor amigo con el dolor de su alma lo hace caer por la ventana para que así no muerda a los demás luego, 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 luego Na-jeon la chica de la chompa rosada dice que ella tenía razón porque al final el sujeto sí se convirtió en zombie y ahí interviene Nam-ra la mejor alumna de la escuela y le dice que ella tuvo la culpa y ella vio cómo con un pañuelo limpió la sangre de un palo con el que habían atacado anteriormente a un zombie y ese mismo pañuelo se lo frotó en la herida del mejor amigo de Chun-san para convertirlo en zombie y tener toda la razón ¡Esta perra está loca! y Na-jeon se hace la víctima diciendo que nadie la quiere que todos la odian y se va al pasadizo con los zombies pero detrás de ella va la profesora a salvarla así que más adelante volveremos a saber sobre ellas mientras todo esto pasaba vemos que la mamá de Chun-san se entera de este virus y va a buscar a su hijo a la escuela y los policías en las calles pelearon con los zombies para evitar que se siga propagando el virus la madre de Chun-san llegó a la escuela y terminó siendo mordida por los zombies los chicos necesitan ir al baño así que arman un baño con lo que encuentran y se ponen a hacer el 2 ah y recuerdas el profesor que inventó este virus solo porque a su hijo le hacían bullying ya pues él está siendo interrogado por la policía y justo llegan los zombies y ellos intentan escapar pero los zombies terminan agarrando al poli y el profesor de ciencia se arrepiente de haber creado este virus Jonas y termina ayudando al policía sacrificándose y diciéndole que la cura del virus está en la laptop del profesor y la laptop del profesor está en el laboratorio de la escuela así el policía corre y corre y se encuentra con un compa al cual lo salva de ser comido y ahora ambos irán en busca de la cura que se encuentra en el laboratorio de la escuela al día siguiente los chicos deciden ir a buscar un celular para ver noticias e informarse más sobre el tema así que Chun-san y Su-hyuk irán a la sala de profesores porque ahí están requisados los celulares de los alumnos y cuando llegan se encuentran a la chica que los malos malotes le hacían bullying además los zombies le mordieron pero a ella no le pasó nada ahora ella está rompiendo los celulares porque uno de esos celulares tiene un video donde ella está desnuda y con un poco de astucia y golpes Chun-san termina agarrando un celular pero por culpa de los zombies él y Su-hyuk se tendrán que separar escapándose a un lugar Chun-san se encuentra con Wui Nam uno de los malos malotes que mata al director y pues Chun-san dice que lo va a denunciar y grabó todo por esto Wui Nam se enoja y lo persigue para quitarle el celular y termina clavándole un cuchillo na mentira parecía que sí pero en realidad no y ahora empieza la persecución al malo malote se lo terminan mascando los zombies luego Chun-san va a esconderse en un lugar y a llamar a alguien para pedir ayuda pero justo 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 el gobierno canceló los servicios telefónicos y de internet de toda la ciudad infectada o sea toda la ciudad de Hyo-san no va a tener internet ni servicio telefónico todo esto porque están corriendo noticias falsas y pues no se puede llamar ya no tienes internet y si quieres entretenerte con mi canal pues tampoco se puede así que aprovecha de suscribirte ahora que de repente más rato no tienes internet me tientas me tientas hagámoslo el grupo de chicos consiguen un dron y con este buscan a Chun-san ahí lo encuentran y hacen un plan para ir por Chun-san así que escucha atentamente que aquí te va el plan como los zombies les atrae los sonidos entonces ellos encenderán los parlantes poniendo música en una parte para distraer a los zombies y así ellos pueden escapar e ir a salvar a Chun-san antes que se ejecute el plan déjame contarte que Gui Nam el malo malote se convirtió en un zombie pero todavía puede pensar y hablar es mitad zombie mitad humano y ahora tiene super fuerza más velocidad y se puede regenerar ahora sí se ejecute el plan en el camino Su Hyuk y el malo malote Gui Nam se encuentran y como el malo malote quiere matar a Chun-san y Su Hyuk quiere salvar a Chun-san entonces se pelean y como a Su Hyuk le están dando una paliza viene Nam-ra la más inteligente de la escuela y va a ayudarlo y termina siendo mordida y Su Hyuk bota por la ventana a Gui Nam todos ya llegan al salón donde estaba Chun-san y el Chun se da cuenta que mordieron a la más inteligente de la escuela así que va a matarla pero Su Hyuk dice que no la mordió un zombie sino que la mordió Gui Nam pero como todos sabemos Gui Nam es un zombie evolucionado un mitad zombie un mitad humano así que deciden esperar para ver si se convierte y pues si se convierte pero en un zombie evolucionado un zombie pensante con poderes en ese salón hay un cuarto que funciona de almacén y está lleno de productos alimenticios y ahí se esconde Na-yeon la chica de la chompa rosada ahí todos están con hambre y sed y Na-yeon le podría dar un poco de comida pero no quiere luego vemos que Nam-ra se enamoró de Su Hyuk porque es el único que la ha tratado bien todo este tiempo estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca estar enamorado es confundir la noche con los días mientras tanto Gui Nam el malo malote como es su personbi se cayó y no le pasó nada además se encontró con el líder de los malos malotes le rompe el brazo porque ahora Gui Nam quiere ser el líder por otro lado los chicos idearon ir a la azotea a pedir ayuda porque están pasando helicópteros a cada rato que no ven que ellos si están vivos para eso tienen el plan de atraer a los zombies con ruido al salón mientras ellos salen del salón por la otra puerta y empieza el plan a la azotea Llegan al último ciso, viene un helicóptero pero ellos no pueden salir a la azotea Porque la puerta anda cerrada Ahí andaba el chico que le hacían bullying Pero este tipo no le va a abrir porque piensa que todos lo odian Encima llegan a rescatarlo y le preguntan si hay más alumnos Y él dice que no Y los chicos logran salir justo cuando el helicóptero ya se va Entonces los chicos se quedarán a esperar si viene más ayuda Volvemos con el policía que tenía que ir por la laptop de la escuela Porque ahí estaba la cura y en el camino se encontró con unas personas más Hasta con un bebé recién nacido se encontró Ahí también se encuentra con la chica que le hacían bullying Que ahora es un zombie evolucionado y también aparece la policía a llevar a todos a un refugio Ahora sí volvemos con los chicos que hicieron una fogata Y recuérdate de esa fogata porque esa es una señal de la amistad entre estos chicos Perfectamente claro y entendido La chica de Chon Parrosa que estaba encerrada con toda la comida recuerda como la profesora murió salvándola Entonces decide salir y Gui Nam la muerde pero ella no se convertirá en un zombie inteligente Hablando huevadas en la fogata Chon San se confiesa con su mejor amiga y le dice que le gusta Ah pero no hay tiempo para vainas amorosas porque ha llegado el Gui Nam y empieza otra bronca Y terminan tirando otra vez a Gui Nam y me parece que ya es como la tercera vez Bueno volvemos con el policía que llegó al refugio y le contó a los militares de refugio que la cura para el virus está en la laptop del profesor de ciencias Que está en el laboratorio de la escuela Entonces los militares irán por la laptop a la escuela Luego los chicos se van a la fogata y prometen que se reunirán otra vez en una fogata Ahí llega el helicóptero de los militares que irán a sacar la laptop del laboratorio Y dicen que los van a salvar después de recoger la laptop del laboratorio Y pues sacan la laptop pero en el campamento de refugiados La chica que le hacían bullying que era un zombie evolucionado empezó a comer a los demás Y no tuvo síntomas de zombies así que ahora no pueden distinguir entre un zombie y un humano Por eso el comandante decide que ya no rescaten a esos chicos Porque podrían ser zombies y pues nadie sabe ¿no? Pero algo bueno pasa porque empieza a llover y toman su agüita Ahora como los chicos ya saben que nadie los va a salvar deciden salir e irse a las montañas Y escapando Chun-san ve a su madre convertida en zombie Y sus amigos desgraciados empiezan a darle una paliza enfrente de él Luego se disculpan y Chun-san muy triste con todos se va al bosque En el camino se encuentran con una chica y un chico que tira flechas y dos personas más Aunque el chico que tira flechas no es muy importante porque va a morir Así todos los chicos llegan al campo de básquet donde se encuentran con muchos zombies Y deciden encerrarse y amanecer en el almacén del campo de básquet Mientras tanto el comandante revisa la laptop del profesor Y pues ahí la cura que nos salvará a todos Esa cura por la que hemos estado esperando toda la serie Y la única solución es matar todo aquel que probablemente esté contagiado Porque este virus evoluciona muy rápido y no se puede crear una cura Los chicos encuentran una barra de chocolate y la comparten entre ellos Luego los chicos deciden salir utilizando los carritos de las pelotas Y empieza esta salida muy pero muy loca ¡Gracias! 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 Los chicos tienen la puerta cerrada y no pueden escapar Pero justo 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 llega el padre de Onjo La chica de casaca blanca Su padre el cual estuvo buscando a su hija durante toda la serie Y pues escapan a la cancha de tenis Donde el padre de Onjo se sacrifica para que todos los muchachos puedan escapar Aunque no había necesidad de hacer eso porque fácilmente pudo haber escapado con ellos Pero bueno Los chicos escapan a una construcción y se quedan ahí Después Namra la chica inteligente de la escuela Empieza a tener sus instintos muy zombies Y quiere comerse a su Hyok Pero se termina mordiendo la mano y luego usa su super oído Porque los zombies también tienen un super oído que lo escuchan todo Y pues ella escucha que van a bombardear distintas partes de la ciudad de Hyosan Y pues lo que ellos no saben y nosotros si sabremos Es que los soldados utilizarán drones con parlantes Los cuales harán mucho pero mucho ruido Atrayendo a los zombies a lugares estratégicos Y esos lugares llenos de zombies los van a bombardear ¡Vaya dato perturbador! Así que los chicos deciden irse del lugar Porque imagínate los van a bombardear Y justo llega Gui Nam otra vez ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué no entiendes? ¡A cada rato vienes! ¡Anoche te he soñado! Y a Chun San lo terminan mordiendo Y a Gui Nam otra vez lo terminan botando La mejor amiga de Chun San, Om Jo, le dice que todo estará bien ¡Uy sí, claro! Y todo se pone muy triste y ambos se dan un beso Aceptándose por fin Y pues Chun San va a distraer a todos los zombies Para que su amada y sus amigos puedan escapar Ese es un verdadero hombre Me despido y les deseo suerte, brutos Bye El día de hoy ¡Yo soy el chico más feliz! Los chicos escapan Y Chun San distrae a los zombies Luego se encuentra con Gui Nam Que sigue persiguiéndolo Y esta persecución maldita Se pudo evitar si tan solo borraba el video que grabó Pero bueno Empieza la bronca final Ah, pero no hay tiempo para peleitas Porque inició el bombardeo Y Chun San muere Y el comandante que dio la orden de bombardear toda la zona llena de zombies Se autosuicida Porque sabe que toda la zona que bombardeó También estaba llena de sobrevivientes Que no se habían convertido en zombies Pero era la única solución No había otra manera Al día siguiente Caminando por el bosque y huyendo de la ciudad Onjo se encuentra con la linterna de su padre Y lo guarda como recuerdo Ya en la ciudad se encuentran con zombies Que no fueron destruidos por las bombas obviamente Y escapan Ahí Namra tiene mucha hambre Y quiere comérselos a todos Pero con un poco de conciencia Decide mejor quedarse en esa ciudad Dejar que sus amigos se vayan Pero su galán Su Hyuk No la va a dejar Y junto con Onjo Va a buscarla Y la encuentran Devorándose un cadáver Luego Namra Se quiere comer a Onjo Y el Su Hyuk No lo impide Pero Namra Agarra conciencia otra vez Y decide no morderla E irse para siempre Así que los chicos Siguen con su camino Y se encuentran con militares Que los llevan a un refugio Muchos meses después Han pasado cuatro meses Y los refugiados Siguen en cuarentena Por orden del gobierno Y los muchachos Que sobrevivieron Deciden juntarse Para volver a la zona de zombies Que así de fácil Escapan del campamento de cuarentena Y van a la zona bombardeada Allí A lo lejos Ven una fogata En el techo de la escuela Y deciden Ir a ver Quien hizo eso Y ahí se encuentran Con Namra Que fue ella Quien prendió la fogata Porque esa Es la señal De la amistad Entre estos chicos Y les cuenta Que ella Está ahora Con otros chicos Igual que ella O sea Zombies evolucionados Kion Jo Le dice que venga Con ellos al campamento Pero Namra No quiere Seremos amigos Aunque no estemos juntos Y pues Namra Se despide de ellos Para irse con su grupo De zombies evolucionados Y vemos Como ha logrado Desarrollar sus poderes Al saltar Con facilidad Desde tan alto Y lo más probable Es que haya Segunda temporada